A pesar de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, atendió las demandas de los vecinos de Coyoacán al cancelar el proyecto para edificar un desarrollo inmobiliario en Avenida de Limán, dejó de lado emitir el decreto por el cual se cancela la desincorporación del predio.